Ahora, en este momento vamos a conversar con el Dr. Bonilla. El Dr. Bonilla es el presidente de la Asociación Médica Dominicana. Colegio. ¿Eh? Colegio. Colegio, bueno, sí, perdón. Colegio Médico. Pasa que yo soy un viejo. Lo viejo que tenemos en la cabeza es la Asociación Médica, la AMD. Ahora se llama CMD. Pero bueno, es lo mismo. Del Colegio Médico Dominicano el Dr. Bonilla. Saludos, doctor. Gracias por venir. Como siempre, usted siempre es tan gentil. Cada vez que nosotros le requerimos de su participación, siempre está presto, está dispuesto. Buenos días. Sí, buen día a todos y buen día también a nuestros oyentes. Sí. Buenos días. Y gracias a ustedes por la invitación también. Bueno, mire, hay una aprehensión muy seria con relación al tema del COVID. Y quisiéramos ver si desde su punto de vista, por supuesto, que nos hace una panorámica de cómo anda el tema del COVID-19 en la provincia de Duarte. Adelante. Sí, bien. Con respecto a lo que es el COVID, aún, aún tenemos una alta preocupación por lo alto que todavía tenemos los números con respecto a los nuevos infectados y a los fallecimientos. entendemos que se han tomado una serie de medidas gubernamentales que pueden dar disminución de estos casos, pero esto se va a reflejar en los próximos días, puesto que para esta fecha de ahora, en esta semana, lo que estamos ahora es recibiendo los pacientes, las personas que se contaminaron en la semana del 23, 24, 25, hasta el 28. Y ahora, en los próximos días, veremos los resultados con respecto al aumento de las medidas que se han implementado. Bien, Francis. Doctor, nosotros tenemos más confusión que antes ahora. Correcto. No logramos entender la concentración, porque la concentración del virus sigue teniendo incidencias en Santo Domingo, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Duarte. Y son 32 provincias. Correcto. Y nosotros no sanamos solo, primero que todo el resto del país. En lo personal, yo no considero que sea así. De que se esté publicitando de que sea así, es una realidad. Ahora, para mí, que son más las áreas que están en alto tope. Puesto que yo llamo a los demás colegas gremialistas y me dicen el número tan alto que tienen en su propia región. Y no están mencionadas como nosotros. Y no están mencionadas como una alta población. Si ustedes tienen amigos o familiares en cualquier otra región de las que no mencionan, ustedes pueden preguntarle. Y ustedes van a ver cómo le dicen que eso es un desastre. Y al igual que el abuso de la persona en las calles, la medida de no utilizar mascarillas, que te voy a decir que aquí se ha regularizado bastante. Hemos estado notando que... Adiós, pero con Luisito atrás. Hemos estado notando que la población está utilizando un poquito más ahora las mascarillas y la higienización. Así como muchos comercios están cooperando también con lo que es con los desinfectantes de las manos para que sus clientes las reciban con más rapidez. Doctor, hay unos datos estadísticos que nos concuerdan. Nosotros tomamos como base la provincia de Duarte. Resulta que en diciembre nosotros tenemos por seguridad varias personas que fallecieron aquí, incluso personalidades. Incluso gente allegadas al gobierno actual. Que murieron por COVID en esta provincia. Específicamente en San Francisco de Macorís. Pero, y lo mandé a un muchachos, el último, el boletín 293 de Salud Pública, dice que desde noviembre del año pasado no muere nadie en la provincia de Duarte. Están marcando ahí, desde el día 2 para acá, 125 fallecidos por COVID en la provincia de Duarte. Y hoy, un mes y tanto, y qué sé yo, cinco o seis días después, sigue el mismo número de 125. ¿Qué está pasando ahí? Y por favor, antes de que usted me responda, no me diga que no han llegado los datos allá porque estamos hablando de un mes de atrás. ¿Qué está pasando? No, eso es una mala coordinación por parte gubernamental. O, no puedo decir otra cosa, o un tapar la realidad. Un parche, un parche. Porque, mira, el doctor Rosario, Luisito Rosario, da los informes diarios. Sí. A pesar de recibir órdenes de que no pueden emitir ningún comunicado. Y lo que el doctor Rosario dice es la realidad, ¿me entiendes? Ahora, de que los reportes que se están enviando no sean lo verdadero, ya eso es de allá arriba. Bueno. ¿Lo está oyendo el pueblo ahí? No lo digo yo, lo dice el colegio médico. ¿Entero? ¿Eh? ¿Entero? Sí. Sí, entero. Así es. Mire, doctor. Tijeraje. Salud. Mire, doctor. Salud. Tómese ustedes en su casa, señores, en su café. Es bueno para la salud, dice la ciencia. Esta es una buena hora para hacerlo. Mire, doctor. Y el comercio. Aquí se hizo una denuncia que la hizo el joven acá, que está a mi derecha. Sí. De que en el hospital se estaba internando gente con COVID-19 en áreas donde había el enfermo de otras, por otros problemas de salud y que eso indudablemente estaba creando una situación porque gente iba a visitarlo y que no había control. Eso es cierto. ¿Usted puede confirmar eso o tiene alguna información o le han dado algún dato con relación a eso? En todos los hospitales, directa o indirectamente, hay pacientes COVID. ¿Entendía? ¿Cómo así? Explíqueme. Voy a poner un ejemplo en mi área, ortopedia. Ok. Llega un paciente accidentado, una fractura, lo ingresan, le hacen pruebas del COVID y está positivo. ¿Entiendes? Ya. Pero no lo están tratando por COVID directamente. Ya. Lo están atendiendo por una fractura. Entonces, lo operan, o el ortopedista sabiendo que está positivo, lo operan porque es lo que debe hacer para entonces poderlo retirar del hospital. Porque entonces con una fractura no lo va a poder mandar a su casa. Entiendo. Y en Guisa no lo pueden tener con una fractura. Entiendo. Entonces, hay que resolverle la fractura y entonces enviarlo a Guisa. Ya operado lo más rápido posible. Un paciente con un infarto llega al hospital y también tiene COVID diagnosticado en el momento. O tal vez llegó con COVID sabiéndolo, pero llegó infartado. Entonces, tienen que recibirlo y resolverle su infarto. ¿Entiendes? Ok, el tiempo que, lo que usted quiere decir, de acuerdo a lo que yo entendí, el tiempo que permanece un paciente en esas condiciones es hasta que el tratamiento por la lesión que llegó le sea hecho. Debe ser así. Ok. Debe ser así. Y agilizar, si es así, una mujer embarazada y está para dar a luz y tiene COVID positivo, tienen que resolverle su embarazo. Y entonces, luego retirarla, ya será a Guisa, chequear el producto que llegó, etcétera, etcétera. Doctor, pero. Pero, pero no es que están internando pacientes con COVID. Pero, la pregunta. En una ocasión, el hospital San Vicente de Pau lo transformaron en un centro específicamente para recibir pacientes con COVID. Y ahí llegaban incluso, no, dividieron, por ejemplo, las embarazadas, las mandaban para Salcedo. Era una forma de dividir al paciente normal del contagiado. Correcto. No será lo ideal. En aquella temporada, recuérdate que fue cuando el inicio, la segunda parte del primer inicio, ¿verdad? La segunda parte de la primera temporada del COVID. Sí. Cuando, eh... Se lo tiene dividido por una serie de Netflix. Exactamente. Una serie de Netflix. Correcto. Entonces, recuerden cuando trajeron aquellas personas infectadas de otros pueblos. Sí, sí. Que lo tenían prácticamente en el pasillo. Que entonces se hizo el levantamiento. Las autoridades en aquella ocasión hicieron el estudio, el levantamiento pertinente y lograron la división que tú lograste. Eh, mencionas. Luego, cambió la cosa porque teníamos Aguayo, Aguayo. Sí. Y también teníamos Guiza. Y tenía un seguimiento mayor porque también la población afectada no era tan fuerte como ahora. Pero, dígale una cosa que yo quiero... Eso que tú planteas es algo que sería muy bueno volver a retomarlo. Ahora, las autoridades están estudiando la posibilidad de hacer una reestructuración para enviar pacientes y preparando zonas para enviar esos pacientes a otras áreas. Están trabajando en eso. Sí, pero hay una cosa. ¿Qué cambió el plan de que se necesitaba esa zona de aislamiento de Aguayo y que ahora no sea necesario? Y teníamos la misma infraestructura de camas y teníamos a... Mira, esa misma pregunta, esa pregunta yo siempre la he hecho. No, no, no. Mira, esa pregunta yo la he hecho. Espérate, espérate, doctor. Alfonio, mi amado, ¿cuál es la razón? ¿Por qué repartieron? ¿Por qué repartieron? Esa pregunta, mira, Francis, esa pregunta yo siempre la he hecho. ¿Usted mismo? Claro. Porque yo sé, pero ven acá, pero la pandemia no ha salido. ¿Por qué van a entregar? Y ahora se ha incrementado. Y usted mismo ha dicho que antes, ahora. Claro. Yo digo, ve aquí entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, un seguimiento en su casa. Tú ves que yo necesito inteligencia para poder entender. Pero, pero, definitiva, doctor, porque no podemos seguir rayando en el pasado. ¿Qué tienen que hacer las autoridades ahora? Porque no podemos seguir juntando a los pacientes COVID en el hospital. Y no tenemos aislamiento. No, ubicar, ubicar el espacio. Otro lugar. Ejemplo, el lavandier. Ah, bueno. Ahí está el lavandier. Que lo pueden utilizar para eso. Pero hay que equiparlo. Bueno, pero para eso está la autoridad. Claro. Sí, pero yo, Aguayo. Y Aguiza lo equiparon. Perfecto. Correcto. Hay que equipar. Entonces, a eso es que hay que trabajar. Vamos a agilizar. El hospital, el San Vicente. El nuevo. El nuevo. Si se pudiese agilizar. Pero es una monstruosidad agilizarlo para esta crisis rápida. ¿Entendiendo? ¿Cuántas? Está ordenado eso. Que deberían agilizar. ¿La lavandier con cuánto? ¿Cuántas cuentas? No tengo el lado. Cuenta. No tengo el lado. No tiene el lado. Mira, tenemos acá una llamada de mi querido hermano. Se cayó la llamada. Eh, vamos a ver si, si, se cayó la llamada que tenía de Armando Polanco. Vamos a devolverla. Sí, de Armando Polanco. Sí, vamos a, vamos a ver. Sí. Vamos, estamos llamando porque me hizo una llamada y se cayó. Vamos a ver si nos contactamos con él. El doctor Polanco que está viendo el programa y quiere participar en la entrevista con su colega Bonilla. Mi hermano. Su hermano Polanco. Adelante, Armandito. ¿Cómo tú estás, viejo? Mis hermanos. Saludo a todos. Saludo. Sí, pero miren, miren, desde hace mucho, ustedes lo saben que he llamado a los programas de televisión, diciendo de que el COVID es una enfermedad de las grandes urbes. Por eso, ustedes ven que casi siempre mencionan a Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco de Macaulí. Y en algunas ocasiones mencionan a Puerto Plata también. Está Puerto Plata. A ningún otro pueblo. Miren, yo, eh, sí, yo no he oído casi mente que mencionen a Igüey, a La Romana, a San Juan de la Maruana. No, que son, son, eh, regiones. No, que también está impulsándose el turismo. Pero saben que es así. Ahora, yo también, yo también les digo, yo también les digo, y les he dicho, de que esta es una pandemia que llegó para quedarse, de que le va a dar a todo el dominicano, señores, a todo el mundo le va a dar. Yo soy cirujano, ustedes lo saben, yo, pero a diario, pacientes con COVID de emergencia. Pacientes, pacientes que no tienen manifestaciones clínicas. Por eso ustedes ven la gran cantidad de pacientes que son positivos. Son positivos sin saberlo, señores. Y están contagiados y están en las calles. Así es. Entonces, ese es, ese es el gran problema que existe con el COVID. Se ha dicho siempre de que va a haber un por ciento, un por ciento de cien, por ejemplo, y veinte personas van a presentar manifestaciones. Se le cayó. Se le cayó. Sí, parece que se cayó la llamada, bueno. Doctor. Más o menos tenemos la idea de lo que quiere expresar el doctor. Para finalizar, mire, el gobierno presenta hoy a través de su Twitter en el Ministerio de Salud Pública que República Dominicana es uno de los países con menos, con una tasa de letalidad de las más bajitas de América Latina. Con el mejor manejo. Con el, no, no, no. La tasa de letalidad. Letalidad. Míralo aquí. Yo lo presenté esta mañana. No se le puede exigir, el colegio dominicano no le puede exigir a ellos que publiquen los datos reales, porque siento como haría el suero como muy, como flojo. Podemos, podemos solicitar eso, claro. Yo entiendo que la sociedad merece el derecho de la información. Con respecto a ese número, hay que ver la relación porcentual, ¿me entiendes? O sea, por por ciento de población. Ah, pero si no lo publican aquí, si no lo suman los muertos, ¿nunca le va a dar? Bueno, ellos tienen el número, ¿entiendes? Bueno. Una cosa es publicar y otra que no lo tenga. Sí. Doctor, al final, ¿qué mensaje usted le puede dejar a la población? Porque usted, como dirigente máximo acá del colegio médico, ¿verdad? Es una voz autorizada para dar un consejo bueno. Bien, a la población en general. Es que sigan el protocolo que se le está mostrando por los funcionarios de salud. La provincial, la regional, el colegio médico, del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la higienización. Si usted sabe que usted está positivo, por favor, no salga, aíslese. Y a las demás personas de su vivienda, de su casa, mándele a hacer la prueba y más si aparece con cintos. Claro. Y aíslese. A los profesionales de la salud. Si usted está en contacto con un paciente positivo, también higienícese eso antes de seguir con los demás pacientes. Cambie el asunto de seguir volado, como decimos. Y si usted está frente a un paciente positivo, pues, busque la manera de parar un tiempo y desinfectar el área para poder continuar con los demás. Y los médicos también que están positivos, porque tenemos médicos positivos, aíslense en su casa, nos vayan a dar consulta. Y los dirigentes del sector salud, también, que frenen el asunto de tantas libertades en los centros sanitarios públicos, como son las consultas, porque sabemos que debemos seguir atendiendo las demás patologías. Pero que trabajemos con el protocolo para evitar mayor contagio. Bueno, muchas gracias al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, acá en la provincia de Duarte. Con él hemos conversado acerca de la situación actual del COVID-19, acá en San Francisco y la provincia de Duarte. Gracias, Marcos, por estar con nosotros. Como siempre, muy agradecido por tu gentileza de acudir a los llamados que te hacemos. Pasas un buen día. Vámonos a la pausa, señores. Regresamos en breve. En breve. De mañana.